Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, la psicóloga Geru Aparicio Aviña, a ver ahorita me dirá si pronuncié bien, ella es consultora en psicología, en victimología, pero además tiene un trabajo muy importante porque bueno, cuando he tenido la oportunidad de preguntarle cosas, pues dijera mi sobrina cuando era chiquita, si le atinaste tío, no, 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 el trabajo profesional que ha hecho Geru es impresionante y hoy nos acompaña Alvita para el tema, cómo vamos creando las relaciones interpersonales, desde estos mandatos, desde esa perspectiva de género también, Geru trabaja perspectiva de género. Geru, muchas gracias, es un placer, un gustazo que estés con varones en la intimidad. Muchas gracias, al contrario, estoy muy emocionada, es un espacio de hermanos, de hermanas, entonces yo encantada de compartir, saludos a ustedes, al equipo de producción y también al auditorio, muchas gracias. Geru, pues cuando se planteó la invitación para que estés, me decías estas propuestas, estos mandatos para vincularnos, hay mandatos o como la sociedad nos dice a hombres y a mujeres, voy a dejar así esta primera, este primer espacio. ¿Quieres que le entremos por los mandatos? Sí, así que por donde quieras, porque todo se conecta, es un placer. Excelente, Geru. ¿Qué onda con los mandatos? ¿Qué onda con crear relaciones interpersonales? Se escriben muchos libros, pero en la forma de relacionarnos hay algo todavía. Sí, exacto, mira, porque me parece interesante el tema, porque aunque todos hablamos de que somos seres sociales, que las relaciones son muy importantes, pues siempre he pensado que no nos educan y no nos entrenan a cómo construir relaciones en dignidad y en buenos tratos. Entonces, mucho de lo que les comparto es experiencia profesional, ya sea en psicoterapia individual, en grupos, o inclusive en la capacitación que brindo desde las perspectivas victimológicas y la perspectiva de género y de derechos humanos para las personas que son representantes del Estado. Entonces, es curioso porque todo mundo piensa que ya traemos un chip para vincularnos. Entonces, yo siempre hablo de algo que se llama el analfabetismo emocional. ¿Cómo se crean los buenos tratos? ¿Cómo los aprendemos? Porque a todos nos gustan. Y si tú le preguntas a alguien si genera violencia o si es víctima de violencia, no sé en su experiencia, pero es muy difícil luego de identificarlo. ¿O ustedes qué piensan al respecto? Pues, mira, yo cuando aprendí a relacionarme, así desde chavito, yo se los digo, yo sí fui de los que aprendí junto con los demás a diferenciarme de las mujeres, ¿no? Sí me tocó el de vieja, el último. Yo me relacionaba con chavos a veces también más grandes que yo y era como pedirles, híjole, recomendaciones en cómo ligar, ¿no? Híjole, qué declaraciones ando diciendo. Pero era eso, esa admiración por compas que ya tenían alguna propiedad. Lo platicamos la semana pasada con los queridos amigos, con Fer, con Ricardo y con José Alfredo. Es decir, el que ya posee algo, ¿no? Y entonces, no, pues qué fregón, ya viste, ya tiene ahí su nave. O mira, ya anda con chavas. Así aprendí a relacionarme desde la infancia. A mí me gustó mucho el fútbol y yo era el portero. Y entonces era como también una figura importante. Pero yo quería ser como aquellos muy chidos, ¿no? Así aprendí, ¿no? Y aprendí a que los hombres somos más que las mujeres. Esa fue mi socialización. ¿Talita? Sí, sí. Entonces, fíjense. ¿Cuáles son los mandatos? Pues viene desde, primero, ¿cuáles son los mandatos para ser hombre y para ser mujer? Entonces, esta pregunta que es tan lógica y simple, yo siempre pregunto en grupos, a ver, definanme qué es ser mujer. ¿Cómo lo aprendieron? Aquí está el guita. ¿Cómo se aprende ser hombre? Y tiene que ver con esta distinción, crear desigualdad. La desigualdad nos lleva, obviamente, a una dinámica discriminadora y esta, a su vez, a un ejercicio de violencia. Pero volvamos a la palabra de los mandatos y les hago la pregunta. ¿A ustedes les dijeron, y pregunto al auditorio, sobre con quién nos teníamos que relacionar? Ay, buena pregunta. ¿Aldita? Bueno, pues yo creo que directamente no, o sea, como, o más bien sí, ¿no? Era como de no te juntes con, ¿no? Cuando, cuando era más niña, quizás era un poco más como, como de llevarnos o de, o sea, como de jalarnos y mira, ven, mejor vente para acá y cosas así, ¿no? Conforme vas creciendo, ¿no? Como mujer es lo que yo he visto, porque comparto la experiencia con muchas compañeras, con muchas amigas que yo tengo, ¿no? Que era muy de, no te juntes con los niños, ¿no? O sea, una vez ya que entrabas como en la adolescencia, ¿no? No te quedes sola con un hombre, no te juntes con cierto tipo de mujeres, ¿no? O sea, como con esas que son las más, las más rebeldes, las que toman, las que se salen de las clases, las que se salen de la escuela. O sea, no te juntes con gente mala, ¿no? Porque tú eres una buena mujer, entonces tú no, tú no eres así. Ya, gracias. Miren, todo eso nosotros le llamamos imperativos categóricos, que si bien es cierto, nadie nos dice, a ver, este, te voy a depositar ciertos mandatos e imperativos categóricos, pues en estas, este, lineamientos de educación se nos va entrenando a sobre cómo comportarnos y sobre qué esperar de la otra edad hombres y mujeres. Entonces, aquí viene cómo vamos, este, introyectando ciertos discursos para relacionarnos. Por ejemplo, a todos, bueno, voy a poner este ejemplo, a ustedes les dijeron, como varones, o sea, tú tienes que estudiar y tú tienes que prepararte porque vas a mantener una familia, vas a ser proveedor. Sí, de alguna otra manera, ¿no? De alguna otra manera, ¿no? El realizarse como esa expectativa familiar y yo soy más chico, ¿no? Y ahí estaba como la expectativa de que alguien salga bien en la familia, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que este tema, yo se lo empecé a plantear a mi mamá hace años, yo le dije, oye mamá, ¿tú por qué decidiste tener hijos? Y mi mamá se me queda viendo así como decidir. Sí. Porque, es más, digo, ¿por qué decidiste casarte? Dice, es que no había decisión. Era como que parte ya de lo que tenías que hacer. Digo, bueno, entonces, ¿desde dónde se construye esta necesidad de relacionarnos y vincularnos a través de la otra edad? O sea, ¿por qué las mujeres tenemos que ponernos al servicio de otros, al cuidado, a la atención? O sea, ¿de dónde viene? Inclusive los varones, les decía, yo siempre les pregunto, ¿qué pasa si no te casas, si no tienes pareja y si no quieres tener hijos? ¿Cuál es la respuesta de la sociedad? No, mira, pues cuando yo dicen que ya se me puede ir el último tren, pero yo les digo, no, yo viajo en metrobús, ¿no? No, pero sí, ahí es una expectativa, porque es como, tenemos que dejar como evidencia, ¿no? Desde esta perspectiva además heterosexual, o heteropatriarcal, de que yo necesito tener pareja. O sea, fíjate, en mi espacio, en mi proceso, después del duelo, de una separación, yo me acuerdo que unos cuates estaban ahí como diciendo, oye, pues te presentamos a fulana. Y yo, no, espérense tantito, ¿no? Pues yo quiero, pues encontrarme en el camino a ver qué pasa, pero era como, es que para que no esté solo, ¿no? Yo, así, yo, yo era aquí, ¿no? Pues, ¿qué hice? Entonces, pero sí está ahí en algunos hombres probablemente. A lo mejor los otros no quiero tener pareja, pero puedo andar con muchas y no hay problema, ¿no? Estos temores también hay compromiso. Albita lo planteó la semana pasada, antepasada. 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 Este rollo de no me comprometo porque soy tan libre. Pero hasta dónde sí es un compromiso honesto, hasta dónde es una forma de juzgar. Albita. Sí, pues más bien me parece que de pronto sí son distintos los pesos que hay, ¿no? Sobre todo en esta cuestión del, pues del si no te casas, ¿no? O sea, todavía no está tan mal visto que un hombre no quiera casarse porque es justo un poco esta onda, ¿no? Del, ah, pues no te quieres casar, pero pues si tienes quien te cuide, ¿no? Si tienes quien te atienda, lo que sea que eso signifique. Pero pesa mucho más el tema de las mujeres, ¿no? Es mucho la onda de, pues si no te vas a casar, por lo menos ten un hijo para que no te quedes sola cuando estés grande, ¿no? O sea, como quién va a cuidar de ti en tu vejez, este. Y pues tú como mujer no puedes estar sola. Y Abraham me manda aquí un comentario que dice que a él le dijeron que si no quería tener hijos ni familia o casarse, es porque seguro estaba traumado. Y manda saludos. Sí, pero no me lo mando aquí en Inves. Bueno, exacto, por ejemplo, ahora que tocan el tema del matrimonio, es algo muy curioso, miren. Siempre les digo, claro, que nos han entrenado y educado para vincularnos en base a un matrimonio. O sea, aquellos disidentes y valientes que no, obviamente enfrentan toda una yihad en contra de su decisión. ¿Por qué? Porque, digo, vamos a los consumibles de la televisión. Las novelas, ustedes saben perfectamente que las telenovelas, pues son formadoras, desafortunadamente. Entonces, digo, ¿en qué terminan todos los finales de novelas? Geru, vamos a ir a un corte y regresando, seguimos charlando sobre estas formas de cómo creamos nuestras relaciones interpersonales y estos mandatos que también generan una forma de vínculos. Y bueno, ya estás hablando de esta violencia simbólica y la violencia estructural que están apareciendo en nuestras formas interpersonales. Regresamos después del corte a seguir charlando con Geru Aparicio Aviña. Gracias. Gracias. Gracias.